No, pero habla bien, si no, no te voy a grabar. Gris, morado, rosado y amarillo, y así rueda que rueda, salta que salta, y se fue para un lodo, negra como el carbón, papi habla bien, negra como el carbón, mamá, con agua cristalina, y sus cuatro colores, ver, morado, mamá, gris, rosado, ¿cuál es el último que dije? Mira, yo quito, ahí azul, y ya, para colores, ¿y ese es el cuento? Caballeros, lo que yo les dije de los muñecos, acuérdense que es lo último que Caguelita les enseñó por allá, Por allá, por Alemania Por Alemania, esta vieja No sabe hablar Que no trabaja Claro que no estoy estudiando No, ella no está estudiando No quiero ir a su mamá Que está enferma No quiero ayudar Así Mira, yo me esfuerzo mucho No quiero ayudar a mamá ¿Y tú qué sabes? Si tú te echaste los cuatro días Allá en su papá Ah, pero porque yo estaba en el hospital Si no, yo hubiera estado aquí Y después cuando tú viniste Estaba todavía A ver, enséñale ahí los dientes ¿Cómo están saliendo abuelita? La con chicle No, así, no, al así Mira Ya están saliendo los dientes Están de vacaciones De vacaciones Sí, de vacaciones estamos haciendo tú ¿No le vas a decir una abuelita? Ah, mi hijita de vacaciones ¿No le vas a decir una abuelita? Ah, sí Dile Primero a Mauri Primero a Mauri Dale a Mauri Agui, ¿cómo está? ¿Cómo se siente ella? Eso es rico Bien, besito Adiós A ver, ahora Agui Agui, ponte ahí a ver Agui, es su mamá Es verdad, Mauri Qué poquito habló Mauri, caballero Habla tú más, papi Habla tú, que tú sí hablas La respondencia ¿Eh? La respondencia La respondencia dice Dale Dile algo a abuelita Porque no tengo más novia Si, ahora yo tengo una Sí, ¿quién es tu novia? Dailani ¿Dailani? ¿Quién es esa, Mauri? Amén, no sé Que se llama Ailani ¿Ailani? ¿Dailani? Sí ¿Y de dónde es? Está del oeste ¿Del oeste? Sí, porque no está bellísimo No está del oeste Está más atrás No está del oeste ¿Más atrás del oeste? Sí Ya tú sabes Mi gente, ¿cómo están? Ustedes habrán dicho No, se perdió La protagonista La protagonista O la protagonista Porque es que Esos son A la protagonista Aquella de allá Porque hay dos protagonistas Ustedes saben que yo siempre estoy Ves, pues Estando atrás de ustedes Ahí, mandándole videíto Para que ustedes estén entretenidos Conociendo Cuba Y sus culturas Y todo eso ¿Vieron lo que les mandé La última vez? Les gustó, ¿eh? Os piensen Yo estoy hecha para eso Bueno, caballeros Yo espero Que ustedes estén disfrutando de esto Porque miren Yo lo estoy haciendo Con todo mi cariño Y todo el corazón Para ustedes Para que ustedes Ya como les dije Para que conozcan Cuba Y sus alrededores Papi, oye Me mastiquen bien Porque miren Esto es un pueblito Nada más Pero tranquilo Que cuando yo vaya A cualquier parte Yo siempre me estoy Acordando a ustedes Porque yo los quiero mucho Fíjate de eso Los conozco Pero bueno Ya los conoceré algún día Y estoy segura De que todo el mundo Me caerán Mira, veis que mamá Tiene 25 mil suscriptores Para tú conocerlos Un día Bueno, todos ellos Son mi familia Porque yo los quiero A todos mucho Yo soy muy social Caballero Muy social Muy social No, y tranquila Olvídate Porque mi mamá graba Pero bueno Lo del barrio Lo mío son Los exteriores Por allá Y por aquí Lo mío es Olvídate Yo no voy a grabar De barrio Ya de eso Se encarga mi mamá Yo me preocupo Porque ustedes Conozcan Todo lo que se hace Por ir para allá Por el parque El cine Mira, un día Tengo que ir al cine Para enseñarles Los muñecos Que están grabados Yo creo que Yo se los enseñé ya Bueno, espero que les haya gustado Mucho La pila de muñecos Eso Los quiero mucho Mis suscriptores Esa es tu colonia Sí ¿Eso no es tuyo? Sí, ese es hecha Es de hecha Pero no es de él Sí, es de él también Eso es para cuando Va para la escuela Esa es colonia rica Que me regalaron A mí Por allá La suscriptora Bella de mamá Esa es una buena persona Todavía Hay en el mundo Todavía en el mundo Hay personas Muy generosas Tienes el mundo ¿Cómo que eso? Espérate Que eso no es así Hay que estar así Mira, además Que hay bancos Con el sion Mijo, pero no abras Tanta la boca Por tu vida Miren Hay bancos Con el sion No se pueden fijar Mucho en el En el físico Que el lío Es que uno a esta hora No, el lío Que son las 7 de la noche Y te has bañado Así que dale a bañarte Espérate, espérate Si es temprano No, no es temprano Ya, ahora bañarse Bueno, es hora de bañarse Pero el lío Es que miren Ustedes no se fijen en eso Porque el lío es Que yo siempre ando bien Pero eso es que hoy Me cogieron de sorpresa Y todo eso Ustedes Es para que conozcan La realidad Porque es así Entonces como les iba Diciendo en el parque Espero que les guste mucho Lo de Lo que yo les grabé En el parque Ya eso lo has dicho 3 veces No, no, no En el otro video Tú me contaste la inspiración En el otro video Yo me quedé así Con la boca abierta Ahí Ella me contó Que es eso Eso me dio una pena Caballero Ustedes no se fijen En nada Bueno, vieron Eso que es Maniquí ese Mira, estaba linda Y la canción Fue la que más me gustó Ese sonidito Así que lindo Qué lindo Bueno Lo dejo que tengo que bañarme Los amo mucho Y ahí está mi cuñada Ayudándome a organizar Las camisas A los niños A los pichones Con una sola puesta Ya ven Podría chulo Así mismo Con una sola vez Ahí está Ahí está Ahí está Pichu Con su amigo Va a llevarlo Para allá abajo Que tú le estás Haciendo el bastón El bastón Mira Es de los postales No te aguantar No te aguantes De la vuelta Ay, niño Si me estoy aguantando De cinto Aguántate Heriberto Aguántate En el hierro De hierrito A lo mejor Saludo a la gente Mira A la Unai Que sos para la Unai Para que te conozcan Heriberto ¿Cómo te llaman? Cruz Cruz Reyes Heriberto Cruz Cruz Reyes De ahí de Yuma Hacia el pie Que te agude ahí Mira Ricky Espérate Ten cuidado Que ponga bien el pie Pobrecito Que se mete el pie Mira Andando Y ahí vamos Que Pichu Va a darme Coquito Pichu Qué lástima Me da a mí Con el viejito Ese viejo Sí, chica Por eso Que solo está No serio Qué lástima Me da Nada, pobrecito Una lástima Cuando veo Los viejitos Así solo Iba que Llevaba el hombro Tumbado Con las avitas Está muy viejito No, estás loco No hubiera llegado Allá abajo No, que se cae Se cae Pobrecito 88 años Hice que tiene A esta cuchara Llevaba para allá Dejame que se cae No, que se cae Dejame que se cae Difícil que se llene con eso, no más, ¿no? Vaya. Mijo, tú fues más un reguero. Es verdad lo que dice el viejito. Tú lo que estás medio disociado. ¿Qué es esto? Eso no tiene masa, bótalo. Es finita, la de la hueca. Mira, eso lo rájate ya. Mira a ver si caben en jarro, para si no que eches aquí. No respetan al mochito aquí. Ya no respetan. ¿Cómo le decía ayer al nene? Dice el nene. Que enganches el suero. Y el oye, ¿qué te pasa a ti? Tú no ves que no hay hueco, esto no corre, coño. Es finita el pinga rápido. Nada más que te voy a resolver ese libro. Ya, ya, no me dejo más, jamás. No, yo no puedo creer eso. Eso es eso, es eso, no es libre. Bicho, es una gente solicitada. Escucha, pichu, que si quieres ron. Escucha, pichu, ¿te quieren dar por la ven el gusto? ¿Te quieren dar por la ven el gusto? Dice, pichu, que era una gente ya comprometida. Pichu, que es un pantalón más bueno, menos mal. Coño, ya, te digo un pantalón bueno. ¿Eso lo dieron por el trabajo? A ver, enseña para acá lo que dan por el trabajo. Sí, mira qué bueno. A ver, enseña para acá a Vladi. Igual que lo que dan en Alemania. A ver, Vladi, pero enséñalo. Patalón, camisa y zapatos. ¿Y el cobo? ¿Tú no ibas a ir acá a Ceballón? Ajá, ajá. No, viejo, ve a ver si ya lo hizo. Llegate allí. Vete primero allí y ahora me doy a ver el machete. Y ahí tenemos a ti a planchando. ¿Qué tú dices, vayate? Sí, yo fui a vayate, ¿no? Él fue a vayate, dice, a verla ayer. Ayer no. Ella se fue, es viernes. ¿Y fue con Juan y tú para allá? Sí. ¿Y aquí quién vino? ¿Yo que es viernes? Yo no sé quién es ella, chico. De la mamá. Ella es muy bonita, ¿eh? Pero no importa ahí, hijo. Lo que hace falta que yo no esté solo. Lo que hace falta que yo no esté solo. Hace falta que yo no esté solito. Ve acá, siéntate aquí. No, si, mira. A ver, a ver, a ver eso y de nuevo. Están nuevos paquetes, mira. Lo bueno que le salió el canillaje ese. Sí. Y la otra vez cuando estaba... Dile que ahí fue su cumpleaños, me lo felicito. Dile que esto es bien ya. El accidente. ¿Cuándo fue tu cumpleaños? El 10 de noviembre, en el año 88. Dice que ese fue su cumpleaños. El año 88. 30 al minuto nomás. No, 30, no, tú cumpliste 29. 30. 88. ¿Tú no se tenía el 88? Sí. Y yo pensé... Me llevaba unos meses, no, y eso. Ya, nos vemos. Yo pensé que yo te llevaba un año. No, tú me llevabas unos meses nomás. No, unos meses no. Yo te llevo casi un año entero ya, porque en enero ya yo cumplo 31. Tú naciste en enero y en noviembre. Yo te llevo a ti 10 meses. 10 meses. Y ya, 10 meses, porque cuando tu mamá te parió a ti... Yo creo que son pelusitas de... Eh, tú tenías un mes. Y entonces se embarazó de mí, y entonces... Parió. Es como nos traba lengua. Sí, pero me entiendo. Ay, la gente te entiende. Sí, la gente me entiende, sí. Y si la gente no me entiende, bueno, mejor no me entiende. Dame que dar un machete para tumbarte el coco, que tengo que irme. El pichu vio a la ex que pasó por aquí y se puso nervioso. A la mamá y a la niña. Mira para acá para que vean. Mira ahí que botaste hasta el agua del coco. No, no, ya no tengo nada que ver con la historia. Sí, sí, sí. Hasta nervioso te pusiste. Pero ahí el pichu tiene novia. Novia es eso, va un poco, porque me embarca. Ahí me apareció una vez por allá. A ver si te parece una novia yuma. Claro. No es que sea interesado, pero es que esto de aquí en la sobrevivencia está muy mal. Luchando por la supervivencia. Claro. Pue, mi hijita. Espérate, mi hijito. ¿Qué hay que eres? Bueno, a ver. ¿Con quién hablas, tía? No, espérate, que aquí no cabe más nada, espérate. Es para echarlo ahí, es para echarlo ahí con vaso y todo. No, espérate. ¿Algún cuento de lo que te ha pasado en estos días? Dando pide pa' atrás, que vengo volado. Volado, cuento. ¿Cómo que cuento? ¿Vas a tomar paya pa'l central? Pues pa' casa de las jevitas mía pa' una fiestecita. ¿Las jevitas tuyas en el central? No, pero yo lo digo así. Saludé. Una de las jevitas. ¿Vas a etcémana? Bueno. Bueno.